Bueno, mirá, la Comisión de Accesibilidad ya hizo una primera jornada de accesibilidad en la universidad en conjunto con el Centro de Estudiantes, la Casa de Bellas Artes, la universidad. Así que con ellos ya hemos hecho jornadas de concientización de accesibilidad en la universidad. Sí, decidimos este año la Comisión trabajar más que nada, abarcar una discapacidad, y en este caso es la discapacidad visual. Más que nada fue eso. Y ahora surgió esta segunda jornada articular con Nexo, bueno, en fin, poder trabajar con las escuelas secundarias. Esta actividad va a ser el 23 de septiembre, va a empezar a las 9 y va a ser hasta las 4 de la tarde. Entonces lo que se propone son conversatorios con los docentes de secundaria y los de la universidad, más los estudiantes con discapacidad. ¿Para quién está pensado, Juanjo, esta actividad entonces? ¿Para la comunidad UNTDF o es justamente en el paso, en la transición de la escuela media hacia la universidad? Las dos cosas, sí, las dos cosas. Está más que nada pensado para los estudiantes de la UNTDF, para los docentes de las escuelas secundarias, en fin. Más que nada va a ser un conversatorio entre estudiantes, docentes, en fin, y va a haber como distintas mesas, ¿no? Una de las mesas va a ser un poco este paso de las escuelas secundarias hasta la universidad, sobre todo para personas con discapacidad, digamos. Ofrecernos también como una universidad accesible, ¿sí? Y también cambiar un poco este paradigma, ¿no? Es decir, que la universidad sea también accesible para las personas con discapacidad. Muchas veces lo que ha sucedido es que hasta la secundaria te acompañan, ¿no? Hay todo un acompañamiento para que vos puedas estudiar. Llegás a la universidad y es como que se te va todo el escenario, te sacan las luces, te baja el telón, todo. Sí, tiene también que ver con las leyes vigentes, la ley de nuestro país. La educación primaria y secundaria son obligatorias, por ende, el Estado debe garantizar estas posibilidades de estudio, mientras que el estudio a nivel superior es una opción que los adultos tenemos de hacerla o no. Y ahí viene el cambio de paradigma donde el ámbito superior debe justamente implementar las acciones necesarias para eliminar estas barreras. Bien, eso sería un poco lo que se va a charlar. También va a haber otro conversatorio en el cual vamos a hablar ya de cuestiones estructurales y de buenas prácticas en una mesa. También va a haber otra mesa en otro conversatorio porque esto van a ser como mesas redondas. ¿Paralelas o en continuado? En continuado, sí, van a ir en continuado, pero entre medio también va a haber actividades artísticas, si, teatro, música, en fin, que lo propone, así breves, que propone la Casa de las Artes. También vamos a hablar del derecho de las personas con discapacidad, vamos a hablar de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, va a haber un momento que vamos a hablar de las legislaciones, en fin. También va a haber otro conversatorio con respecto a los deportes para personas con discapacidad. Este año la Universidad de Tierra del Fuego agregó dentro de su grilla de deportes golbol, que es un deporte especial para personas con... un deporte adaptado en realidad. Sí, sí, tenemos el seleccionado además, tenemos el seleccionado de los albatros, que han estado participando en la semana pasada, días atrás, en Chubut, en estos encuentros. Te felicitamos también por ser la revelación en este encuentro. Los pioneros, pioneros, ¿no? Pioneros, sí, muy bien. Pioneros. Fundacionales del golbol, acá en la UTDF, la verdad que... Sí, 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 sí. Sí, en este sentido es algo muy, muy positivo para la universidad. Es decir que también una persona tal vez con discapacidad visual puede llegar a la universidad y no solamente estudiar, sino también tener un deporte. Claro. Un espacio de deporte. Y eso es muy positivo para la universidad. Entonces... También vamos a tener un conversatorio también con respecto al deporte. Juanjo, vemos que la grilla es bastante amplia, hay varias actividades y va a durar prácticamente todo el día, arrancando desde muy temprano, desde las 9 hasta las 18 horas. Todas estas actividades pueden ser consultadas en la página web de Universidad Nacional de Tierra del Fuego para ver justamente el cronograma previsto desde la acreditación, allá por las 8.30. Esto va a tener lugar en la sede Irigoyen. Irigoyen, exactamente. Y piénsenlo no como un momento de exposición, sino que más un momento de conversatorio, como decimos. Un momento de conversar, de reflexionar, de debate. Así que va a ser muy interesante en este sentido. Y de aprender, y de aprender desde la experiencia de las personas que tienen con discapacidad, las que tal vez tenemos, podemos ver bien, o tenemos otras discapacidades. Claro, claro. No nos damos cuenta, pero tenemos otras discapacidades y esta posibilidad de mesa redonda y de compartir nos ayuda a mejorar justamente estas propuestas que brinda la universidad. Claro, incluso va a haber bastones, va a haber simuladores que crearon la gente de la Casa de las Artes, simuladores para que una persona se ponga un antispazo o un cono, digamos, para que vea cómo una persona con discapacidad visual se le va a entregar el bastón y va a caminar por las instalaciones y poco para meterse por un ratito en la piel de una persona con discapacidad visual. Juanjo, disculpá que te interrumpa. Una pregunta, ¿esto es abierto a toda la comunidad en general o solamente es para la comunidad universitaria? No, es abierto, pero está pensado más que nada con las escuelas secundarias y la universidad. Pero es abierto, por supuesto. Fenómeno. Acá desde Río Grande, bueno, me están diciendo por la cucaracha que puede que salga una combi para allá, así que los estudiantes que estén interesados en participar del otro lado de la ronchera, que vengan, que los esperamos, que vengan, que los esperamos. Pueden pasar por la arnecita de bienestar universitario y anotarse, ¿no? Bien, ¿sabés qué, Juanjo? Bueno, también entendemos que este año el eje lo han puesto en la temática discapacidad visual, pero es válido entender que la universidad viene trabajando de manera amplia, no solo en discapacidad visual, sino también atendiendo a todas las diversidades, no es la única problemática. Y el cuerpo docente también viene trabajando desde las diferentes tutorías y también desde la comisión y con el acompañamiento de la Secretaría de Extensión y de la Secretaría Académica para mejorar justamente el accionar y el trabajo que realiza el docente en el aula con los alumnos. Y es un trabajo de ida y vuelta. Es también conocer cuál es la demanda. Sí, antes estaba pensado como simplemente un buscar caso, ¿no? La comisión de accesibilidad y discapacidad se dedicaba a, bueno, hay un caso de un alumno, bueno, vamos a trabajar con el alumno puntual, digamos, ¿no? Ahora ya se está pensando ya de manera más amplia, más estructural. Integral. La comisión integral se reúne, hablamos y es decir que la persona ya de anticipado cuando llegue a la universidad encuentre una universidad accesible, encuentre una universidad inclusiva. Así que se está trabajando ya de otra manera, se está creciendo y se está avanzando muchísimo en pasos prácticamente asignados. Muchísimas gracias por tu invitación, por toda la información. Te volvemos a felicitar por el trabajo realizado también con el seleccionado de los albatros y la representación que ha tenido en tu nombre la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Así que nos estamos escuchando, viendo y aprendiendo el próximo 23 de septiembre en esta jornada de articulación entre escuelas secundarias y universidad, bajo el lema El Derecho de los Estudiantes a una Universidad Accesible. Gracias. Igual dejame aclarar unos segunditos eso. Estuvimos en una reunión con Castellucci, el equipo de los albatros, hablamos con él y algo que decíamos es decir, bueno, tal vez a mí como persona me dieron el premio a revelación, pero la revelación fue el equipo, porque todos estaban en una conducta más de competencia y nosotros estábamos en una conducta más de disfrute, de una competencia más de lo personal, de lo individual y también sabiendo que nosotros estábamos rompiendo una cultura, tal vez que no tenía un deporte para personas con discapacidad en Ushuaia. Entonces nosotros nos sentíamos pioneros en ese sentido y por eso lo disfrutamos mucho y sabíamos que algo estaba cambiando. Así que la revelación fue realmente para el equipo.